perdón bienvenidos bienvenidos de nuevo a algo que ya había jugado antes en una circunstancia fuera de mi alcance tengo que repetir una versión de slender y aquí estamos esto es slender o spice segundo round lo repito por dos razones una porque el primer intento que ya no está disponible mi canal lo borré nada duré tan poco que yo que con gusto a poco así que la redundancia decidí hacer esto de nuevo en el mismo punto de partida y esa cosa que diré ahora recién me voy a darme cuenta que ahora son como marcas ya que estos escenarios son medio laberínticos me ayudan a no perderme así que si la veo está claro que estoy caminando en círculo y la verdad otra razón que era un poco más más seria y que lamentablemente aún me tiene de mal humor es que esa letra se encerran un círculo hija de puta que todos conocemos como el copyright se volvió a meter con mi canal si me copyrightearon la ultimo gameplay de slender que el mismo que estoy jugando ahora pero la que no les perdono estos imbéciles es que específicamente la parte del vídeo que me hayan copyrighteado fue una parte donde tuvo una breve aparición para quienes hayan visto mis vídeos de limbo tuvo una breve aparición el tipo que hizo la voz de manolo que la verdad quería tener muchas ganas de aparecer en alguno de mis vídeos yo le di la oportunidad y lo único que me pidió fue que su aparición tuviera una música épica y eso es lo que no aguantó el copyright esto lo que me tiene ya ya me tiene enfermo porque yo desde hace varios días que tengo una una atribución anata una cosa que se llama creative commons que aún no tengo claro cómo funciona que pero que se supone que con la cual el copyright debería ser menos cabrón con mi canal pero no todos los vídeos y lo pasaron por la raja el credit commons esto que ahora no para evitarme problemas hijos de perra en copyright se metieron con manolo mierda se metieron con manolo ya termine bueno bueno tuve que hacerla rápido porque empezó la parte tétrica y si definitivamente ya me estoy devolviendo ya no he pillado la marca de nuevo pero hay que oscuro seguro grafitis pero cuando yo no por aquí por aquí ya segunda nota la verdad aquí las notas van por dos si definitivamente ya pasé por acá cuidado cierto no hay que hacer el hielo perdón y en cuanto al en cuanto a la primera vez que subiste slender ahí ahí yo contaba que que supuestamente ya no iba a jugar más porque le estaba perdiendo el miedo este juego pero pero algo muy raro pasó en el slender en el slender sanatorium así así que nuevamente estoy con los nervios de punta y por accidente acabo de tirar otra marca y acabo de pulsar en el sitio de morir la última vez no veo un cuadro de un tipo que no tengo ni cresta idea quién es creo que lo vi no 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 así estoy dando vuelta aquí fue donde me agarro la última vez tiró otra bengala pero son bengalas tiré creyendo que era la tecla para saltar si fue aquí es para que vamos a hablar un poquito a ver cuánto distingo si, si salimos ahí está esto qué mierda es este tipo arranca, arranca porque aquí me pilló la última vez si esto definitivamente es demasiado laberíntico no no voy a ir por ahí voy a ser igual que siempre poniéndome solo a la derecha si yo insisto slender se me aparece solo por la izquierda a alguien le pasará lo mismo troll face qué buena o sea, ya vi un par de gameplays de este slender y tenía cara de ver esto lo que no tengo idea como se pronuncia resistible a ver que se anda siendo policial escubierta hoy con yo mal bro troll face viene por ti lo sé se pronuncia build by pie apagad a ver si está apagando la luz no me lleves no me lleves no me lleves no, no, no ¡me ha roto! ya, ya me voy ya apagar la luz ¡y a correr! troll face eso trasera decir todo alguna vez hubiera intentado imitar esa cara y la verdad es que yo también ja 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 ya hoy VOY a quejar bueno ho cuando se la mitad por lo menos Salió otro Otro verso Seis negros brazos Te atraparán O Ya Un Slender menos Gataki Pero bueno Menos mal que alcance de llegar justo a la parte que quería ver Y ya es todo por hoy Si esto hijo de puta El copyright no se mete con este video Sigueme tranquilo mierdas O sea No, no me voy a quejar más Esto por hoy, adiós